¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video más del punto? El día de hoy tenemos a un músico referente en cuanto a la música mexicana. Su papá tiene un banco, es de Guadalajara, ¿cierto? Dirapuato. Dirapuato, dirapuato. El señor Danny Flow. ¿Qué rollo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contento de estar acá. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir. El día de hoy vamos a revisar algunas preguntas que me gustaría de su carrera. Déjeme. Acá está. Claro que sí. Tú sí sabes que los tatuajes no se quitan, ¿no? Yo sé. O sea, sí ya es así de... ¿O sí se pueden quitar? No es como que así con jabón. No, con láser. Entonces, tú sí lo sabes. ¿Qué? Que no es tan fácil quitárselo. Ah, que no es tan fácil quitárselo. Sí, sí, yo sé. Vale, vale. ¿Para qué circunstancias consideras apta tu música? Si te centras en la letra, ponle tú que te puede decir que para el antro o para tener relaciones. Pero he visto mucho en mis redes que, por ejemplo, hay señoras que hacen zumba, que escuchan mi música. Claro. Este, niños que a lo mejor todavía ni siquiera entienden qué es lo que canto y les gusta el ritmo o cómo la canto. Entonces, yo diría que para todas las circunstancias posibles. Para regañar a los hijos. Depende de tu papá, ¿no? Y sí, 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 es un buen castigo. Esta es una petición más que otra cosa. ¿Podrías leer este papel? En voz alta. Me invitaste por mis rimas de freestyle nada más. Faltaron los signos de interrogación también. Otra vez sin decir algo más para que pueda decir algo yo. Ok. ¿Me invitaste por mis rimas de freestyle nada más? Sí, sí. Bien, ya, pues, desecharé ese papel. A la basura, a la basura. ¿Sientes que eres una especie de Alex Marín del reggaetón? No, para nada. Creo que Alex Marín tenía un negocio circulando alrededor de su familia y yo sí lo tengo como que dividido, pues. Yo una vez lo vi a Alex Marín, perdón, en un aeropuerto arriba de su maleta y se veía muy llamativo. Ajá, de acarrito. Ajá. Ya, solo quería contar eso. Ok, ok. ¿Cómo se sintió cuando te abrieron como pollo al no ponerte en la portada de Spotify por nombre Reggaetón Mexa? Es algo que dices, ¿no? Sí, pues, eso es lo que hago. ¿Y por qué no te pusieron? Pues, no sé, a ti tampoco te han considerado mucho dentro de los bloggers cuando eras alguien muy importante anteriormente. ¿Por qué? Bueno, en algunos lados sí. O sea, no en todo. Pero yo no estoy en la entrevista. ¿Por qué no te pusieron? Sí estás, aquí estás. No sé, habría que preguntarle a la gente de Spotify. Sí, estuvo cagado eso, güey. Sí. Sí eres el más escuchado tú. Hasta el momento todavía sí. La canción Martillazo en el Ano. Obviamente revolucionó el léxico del Estado de México. Tengo algunas propuestas para títulos de futuras canciones. Quiero que me digas tú qué opinas. Ok, ok. ¿Qué opinas? Batazo en el pezón. Podría ser, podría ser. Orgasmo doble. Sí. Tómate la pastilla, mami. Ese queda, güey. ¿Qué edad? Tu culo es mi gusto. Ahí sí llamé, mami. Sí, suenan bien. Yo creo que quedarían mejor en un título de video de YouTube de los estudios. Soy vampiro. ¿Cómo ves ese? Ese sí me gusta, de verdad. Ese sí queda, ¿no? Soy vampiro. Ese sí queda para que vea, güey. Ah, güey, güey. Sí, entendimos por qué. Nosotros dos, bien. Jajaja. ¿Tienes dos esposas? No, una esposa y una novia. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo fue que surgió el ya, voy a tener dos? Pues nada más las ganas, el intento y el éxito. Pero, o sea, ¿hubo algo que detonó? Así de, no, pues ahora sí, o nada más fue una decisión así de, llegó. Llegó. No sobrepienso tanto las cosas. Bien. Jejeje. Quisiste ser narrador de fútbol para Chivas TV, ¿cierto? Sí. Sí sabes que tienes que tener vocabulario para eso, ¿no? Lo tengo. De más. O sea, pero vocabulario no es martillazo. Eso es el vocabulario que utilizan las canciones, pero uno puede, pues hablar de diferentes formas según el contexto, ¿no crees? Pues si tú lo dices. Sí, sí lo digo. ¿Y quedaste entonces como narrador de Chivas? No quedé, quedé en octavo lugar de los días que participamos, pero fíjate que fue bueno que no haya sucedido eso, porque me gusta mucho más la forma en la que llegué a la música. Que a fin de cuentas eso en Chivas TV era para hacerme conocido, según yo, pues, en mi mente, y de ahí hacerlo de la música. Pero creo que la manera en como llegué a la música fue mucho mejor. Pero sí me puse triste en ese momento. ¿Quién crees que haya afectado más a las Chivas? ¿Tú, cuando te pones la playera, o Rafa Medina al fallar el penal de la final contra Pumas? Rafa. Ok, sí, considero que sí. ¿Top 3 jugadores de Chivas? Bofo Bautista en el lugar 1, Reynoso, yo creo que... Reynoso. O sea, es que creo que no los acomodaría así como por lugar, más que el Bofo en el 1. Ok. Todos los demás tienen como su espacio, ¿me entiendes? Pero el Bofo sí es el 1. Bofo 1, ok. Reynoso, ¿y quién más? Ah, bueno, Omar Bravo. Omar Bravo, ya. Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez, Ramón Morales. Claro. ¿Te acuerdas de Ramón Ramírez? No me tocó mucho a mí, pero sí. Ok, te tenemos un regalo, un regalo justo como... Efectivamente, es una chivacola. Mira, está vacía, puedo fumar marihuana aquí. Sí, es realmente para que tú lo utilices como tú quieras. Me encanta. De acuerdo, papi. Me voy a echar un tanque ahí, de verdad. ¿Cómo le hiciste para regresar de la luna? Fíjate que tengo ahí una cláusula donde no puedo hablar de eso. Ya. Pero fue algo muy anormal, la verdad. ¿Cómo no? Yo sí dije, ¿y ahora qué va a hacer? Ahí ya estás solo. Sí, sí, sí. Tenían un cantoncillo ahí que no sale en la película. Tú sabes, como un tipo camerino. Claro, claro. Pero yo quería ser reggaetonero y afortunadamente logré un acuerdo. ¿Coges, matas o casas? ¿Bert, Alex Sintek o Dalas? Bueno, te puedes casar con dos porque eres tú y a uno lo mata. Yo creo que me caso con Alex Sintek. Siento que dentro de todo es una buena persona. Sí. Entonces conociéndonos podemos llevarnos bien. A ver, lo mato porque me cae muy gordo, la verdad. Como que no es una persona con la que me interesa interactuar. ¿Tú puedes casar con él? Ah, pues me caso con Dalas. Creo que me pelearía mucho con él y sería entretenida mi vida. Tengo entendido que tu papá administra el banco del mal, ¿cierto? ¿Tú piensas administrarlo cuando él se retire o qué piensas hacer? No, yo soy reggaetonero, bro. Ya, güey, yo intenté yo lo de la luna y como que no era mucho lo mío, ¿me entiendes? Sabemos que hacías freestyle. ¿Por qué no te quedaste ahí? Pues porque mi sueño era ser cantante y lo del freestyle fue una estrategia más, como en su momento lo iba a hacer lo de Chivas TV. ¿Top 3 freestylers? JNO, Fusok, Low K.O. Espero que sean famosos, o sea, que no sea así del güey que vive al lado. Son famosos, papi, son famosos, son famosos. Si sabes que en una batalla de rap te doy a la madre, ¿no? Muy fácil. Pues si tú lo dices. Te voy a enseñar unas fotografías y tú me dices del 1 al 10, ¿qué tanto flow tiene ese Daniel? Sí. Vamos con la primera. Wow, 15. No mames, 15. Es que para mí, o sea, tú ves ahí un morrillo, pues... Chaqueto, güey. Chaqueto, güey. Pero yo veo, pues yo me estoy viendo a mí mismo luchando por lo que hoy tengo. Este. Este es como que cristiano, ¿no? Es un Dani cristiano. Fíjate que ahí me había enchinado el pelo. Jejeje. Me pongo un... Pues un 10, hermano. Estaba detrás de mis sueños, ¿me entiendes? Yo no me veo mucho físicamente, sino la ilusión que tengo en los ojos de cumplir todo lo que, gracias a Dios, he empezado a cumplir. Y eso está bonito, pero no te da flow. A ver, esta. 8. 8. Ok. Este es el del taxi, ¿no? Ajá. Este. Es de Chambela, ¿no? Este es en... O sea, es la misma en el mismo momento que la otra foto, pero con saco. Ok. Entonces, 15. Este. Un 10, hermano, porque cuando yo no era nadie, escuchaba a Yamcha y pues me inspiraba mucho, ¿sabes? O sea, fui fanático de él y trabajar con él, pues un 10. Ok. Saludos al Yamcha. Yamcha. Ok. Este. Un 9 con mi carnal El Millonario. Fíjate que fue bien importante para mí trabajar con él porque pues un reggaetonero colaboró con un rapero, ¿sabes? Ok, ok. Este. Sé que es del mismo video, pero es diferente foto. Un 8 porque todo ahí es prestado. No mames. Saludo a mi tío que me prestó el reloj, la playa y el iPhone. Este. Un 9. 9. 9. Bien. Wow. Un 20, bro. Bien. Estoy de acuerdo. Este aquí con el barrio, ¿qué? Un 7. No es la mejor imagen visual, pero me gusta mucho porque desde el principio yo quería representar Irapuato y aquí está Irapuato atrás. Ves que mis canciones siguen from Irapuato. Ok, ok, ok. ¿Y los demás quiénes son? Eran cantantes del momento en Irapuato. Ya. Bien. Saludos a ellos. Esta. La cara. Esa está buena. 10. Puro 10, papi. Puro 10. Está buena. Ok. Esta. No mames. Esta está muy cagada, güey. Verdad. No sales ahí, va. No salgo, hermano. No mames, pero si dice reggaetón mexa. Esa le pongo un 9. Vaya. Porque falto yo. Porque tengo humildad, güey. No mames. Porque falto yo para el 10. Esta. Este, 8. Esta. Pues, 7. 7. 7, 8. Venga. 7.5. De eso se trata. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Buenas fotos, hermano. ¿Cuántos años tienes? 28. 28 años. ¿Cómo te imaginas que reaccionarías cuando tengas 40 años y te pidan que cantes la de Perreando Machín? O sea, si por ejemplo llegan y me incomodan mientras estén en un restaurante, pues sería igual de desagradable que si lo hacen hoy en día, ¿sabes? Pero pon tú, o sea, te imaginas a los 40, 50 años subiéndote al escenario a cantar o cómo ves esa onda. ¿Quién sabe, hermano? Yo creo que sí, pero a lo mejor con otro tipo de música. Pero, o sea, como sea, en mi show siempre voy a cantar martillazos, ¿me entiendes? Aunque tenga 50 años. Los himnos son los himnos, güey. Pilar Godoy nos manda esta pregunta. ¿Te han confundido con Paul McCartney de joven? Este no, bro. ¿No? ¿Nunca? No, carna. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Bob Esponja. ¿De Bob Esponja quién sería Bellacat? Pues Arenita, ¿no? Arenita, ok. El Bogueto. O sea, Calamardo. Calamardo el Bogueto, ok. El Bogueto. Yerimoah, ¿quién sería? Yo creo que sería la hija de Don Cangrejo. Sí. O sea, no por el físico, pues, pero por personalidad. El Malilla. El Calamardo, pero guapo. Ok. Ucielito, ¿quién sería? El Don Cangrejo, güey. Don Cangrejo. Si me entiendes, el jefe de toda la merga. ¿Tú quién serías? Yo sería Bob Esponja, güey. Bob Esponja. ¿Quién sería Patricio? Ah, no. Prefiero ser Patricio. ¿Y Bob Esponja? Ah, no. Ah, no. Bob Esponja. ¿Quién podría ser Bob Esponja, hermano? No, no lo sé, güey. Pues la mona, ¿no? La que todos ahí se pasan. ¿La qué? La estopa. Va. Bien. ¿Cómo son los Minions en persona? O sea, porque sí los hemos visto así que son como... Hermanos. Son súper buena onda, güey. ¿Sí? Sí, sí, sí. Solo que no puedo, güey, con esta entrevista, hermano. Ya, güey. Estoy siendo serio, yo sí quiero saber cómo son los Minions. Son buena onda, güey. Son buena onda, verdad. Pero, pues, son como son siempre. ¿Sabes? De hecho, ellos no se dan cuenta cuando están grabando la película. Oh. Son así de curiosos, güey. Bien. Me gusta. Antes de que se nos olvide, tenemos otro regalo. Por favor. Ay, no. Este es una libreta, no tiene nada como tal. La idea es que cuando tú se tocó así como un dibujo, así cagado, este, lo dibujes y no te lo tatúes. Ok, viejo. Gracias, gracias. Bien. Entonces, tu papá te tuvo a los 15 años, ¿cierto? 16, pero la metió ahí salchita para que se escuchara más. Es más vendible a los 15. Sí. Sí. ¿Tú crees que a eso se deba como que el tipo de tus letras y así? Pues posiblemente, a lo mejor, quién sabe. O sea, no directamente por la edad, pero a lo mejor pasé por cosas a lo largo de mi vida, teniendo un papá que me tuvo a los 16 y pues algo tuvo que ver. Todo tiene que ver, todo tiene que ver, no solo eso. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sí, a los 15 todavía el esperma no está tan formado. O sea, sí es esperma, pero no es así, ya no mames, como a los 22 que sí sales de volada. No, pero a los 16 ya. A los 15 no, pero a los 16 iguales y ya. En este mismo año, se publicó el libro El Rey del Morbo, desde mis ojos, Spanish Edition. Sí, sí, sí. Honestamente, con este libro, ¿estás lavando dinero? Sécate a la verga, güey. Güey, sabemos que tu público no sabe leer, güey. ¡Ja, ja, ja! Me vas a matar, perro. Eh, bro. Eh, claramente mi público sí sabe leer y sí leer. Tengo público de todo tipo, ya te lo dije. Ok. Igual a lo mejor tengo un sector, el mayor o menor porcentaje, no lo sé, tú sabrás, parece que sí lo sabes, que no sabe leer y está bien, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué un libro? Porque hay gente que sí sabe leer. Mamá, pero no va a leer detrás de los ojos de Danny Flow. Si vieras las ventas, bro, no estarías diciendo eso. Pues esa es la entrevista que tengo para ti. ¡Ah! Tenés que imputarme, ¿verdad, güey? ¿Qué te hacen para el filtro de la caricatura? O sea, el filtro de la caricatura, porque a punto ahorita es, pero ya en la tele se ve distinto. Sí, sí, sí. Fíjate que usan cámaras especiales. No. A ti te graban así flow como pues humano, ¿me entiendes? Y directamente se transforma a caricatura. Tú no pensarías que es acá edición o algo así, pero más que nada son los aparatos que utilizan. Ok. Y ya, porque si no, Pixar me va a poner una demanda. Órale, ya estás, güey. Arriba, arriba las pinches chicas. Cuídate. Tú no. ¡Ah!